Amigos del Sello Parra, ¿cómo están? Soy Juanjo Montesinos y los saludo desde Temuco, región de la Araucanía. Simplemente enviarles un abrazo afectuoso y que todo salga bien en este lanzamiento. Sé que va a andar todo perfecto porque le han puesto mucho cariño, tanto las bandas que están incluidas en el catálogo, como también ustedes, Eduardo Parra y también David Mendoza, que trabaja en full con este proyecto tan lindo y que a mí me complace tanto de pertenecer a él. Simplemente eso, un gran abrazo y nos vamos a estar viendo por ahí, por los escenarios, conectados por internet y tirando para arriba la música chilena y sobre todo la música que hacemos también acá desde el sur. Un abrazo grande y vamos con todo con el sello Parra en este puntapié inicial. Chao.